Que el gobierno federal cumpla su obligación de poner orden en la frontera sur, demandó Canacintra Nacional, que denunció que hay un desorden total en el tema migratorio en México. Tenemos una migración desordenada, sumamente caótica. En el sur no tenemos registro de quienes entran, no tenemos visados, no tenemos autorización. Es muy poco el porcentaje de migrantes que viene con un estatus migratorio legal. Hablando de los que entran por nuestra frontera sur, ya sea de Chiapas, Tabasco, Campeche. El asunto es que no solo son migrantes centroamericanos o del Triángulo del Norte de Centroamérica, que son lugares que se vieron impactados por movimientos armados, movimientos sociales en los años 80s, 90s, sino también están ingresando por nuestra frontera sur, asiáticos, africanos, y se ha vuelto ya una tierra de nadie. Demandó que el gobierno federal cumpla con su obligación de poner orden en la frontera sur. El gobierno cumple con su obligación legal de llevar seguridad a todas las rincones del país, de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional. Pero esto lo debemos de tener ya de manera formal, fijo, con puntos de inspección, con garitas de migración, para poder tener un orden. Se les puede dar una visa de tránsito o una visa de residencia temporal, pero en el entendido de que vamos a tenerlos en nuestro territorio, hasta en tanto se resuelva su situación migratoria con Estados Unidos, ante la negativa, pueden crear un problema social, como ya se ha estado viendo en Tijuana, por temas de delincuencia, violencia. Con la cámara de Gerardo López, para Reseje Informo, Eduardo Sarabia.